...un castillo amiga canta, para que no canten ellos, los funestros, los dueños del silencio. ...un castillo amiga canta, para que no canten ellos, los dueños del silencio. ...un castillo amiga canta, para que no canten ellos, los dueños del silencio. ...te he venido también, solo queda matar a Dios, pero así ha ido de esa. ...no me rompan las pelotas, ni el que vengo a ver, a este grupo de idiomas, que cantan al amor, cosas que le he hecho a tu pueblo lleno de dolor. ...voy buscando el trebo, que no canten, para matar los dos. ...de las que se vendió también, solo queda matar a Dios, y los de esa es la vacía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!